Yo creo que nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Yo soy de la época donde se arrancó discutiendo la ley de piso sanitario. Lleva 30 años y la queremos actualizar y cada vez que nos sentamos a actualizarla, que ha habido varios proyectos, pues la intransigencia hace que no avancemos en nada. Creo que no es bueno. Yo creo que las prohibiciones, las prohibiciones no son buenas. Lo que sí tenemos que regular. Creo que no se están haciendo tan malas cosas. Creo que la mirada del ambientalismo nos ayudó a mejorar mucho en cuanto a detalles en la aplicación, todo eso. Y ojalá no podamos entrar a una mesa seria y sin extremismo. Yo eso de las prohibiciones totales creo que no sirven. Y no sirven porque a veces confundimos a la gente. El mismo producto que estamos usando en el sector agropecuario, inclusive algunos que ya casi no lo usamos, lo usamos como fitosanitario y no nos damos cuenta. O usamos producto para lavar el piso que tienen. Entonces creo que es importante ponerlo en la verdadera dimensión del problema. Y vuelvo a reiterar, creo que no debemos quedarnos solamente con esa discusión del agrotóxico, sí, agrotóxico o no, sino ampliar esa discusión. Es una responsabilidad del sector nuestro, de los profesionales, del productor, de las instituciones del sector. Es decir, el tema de la erosión, el tema de los contratos de arrendamiento, para poder tener una producción más sustentable. Yo creo que yo no me quedo con la campaña, una cosecha récord de maíz, una cosecha récord de soja. Creo que eso, si no sabemos mirar a más largos plazos, es muy pasajero. Va a depender más del clima que del manejo. Creo que hay mucho, y hoy veíamos unos lotes, tres lotes veíamos, y hay un lote que tiene, demuestra justamente una situación mejor ejecutiva, y creo que está dado porque es un lote de un productor que lo viene abonando, con una buena rotación, y eso marca la diferencia.